Hola, queridos oyentes de Radio Victoria, soy David Zaganzo, quería mandar un mensaje para ilusionar a la afición, sé que estamos en un momento malo, tenéis que tener en cuenta que Toni Moral ha vuelto a mojar, está jugando bien, está metiendo goles a diario, venía de una sequía de cuatro años y el chaval lo está haciendo bien, todos confiamos en él, sé que nos va a ayudar y yo pues nada, voy a intentar volver a meter gol, después de tanto tiempo pues a uno parece que se le olvida, parece que le cuesta, las últimas veces los goles vinieron en situaciones poco apropiadas, fue más bien suerte, pero bueno, confío en mis posibilidades, confío en recuperar el olfato y luchar y meter gol y nada, y para lo demás pues tenemos una gran afición, ha sido una pena lo de Yosu, vamos a confiar en Julio, en el que venga, Mane o el que sea y eso nada, que os prometemos que nos vamos a salvar, que el equipo está trabajando para ello, que tenemos una buena plantilla, que venimos de unos años difíciles, pero bueno, eso que pronto podré celebrar algún gol y vosotros seréis los primeros en saberlo, ¿de acuerdo? Nada, a un palavés y que os quiero.